Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título os traigo un review de la paleta de Urban Decay, la Stoner Vives. Que es una preciosidad. Mirad que preciosidad de sobra. Trae cuatro sombritas mate. Son todas veganas. Y también trae su pincelito, que en esta ocasión en este maquillaje que he hecho no lo he utilizado, pero la verdad que están muy bien los pincelitos de Urban Decay. Esta paleta de la firma Urban Decay trae 12 sombras veganas infusionadas con cristales reales. Dice que se consigue con esta sombrita un brillo restaurador con una textura ultra cremosa y terciopelada. Trae ocho brillos cremosos y prismáticos y cuatro mates terrosos. Me he realizado estos dos looks con la paletita. Que ahora dejaré con el paso a paso de su elaboración. Y al final del vídeo os comentaré que me ha parecido la paleta, la sombra en general. También voy a dejar con los swatches para que veáis como pigmentan, pero para muestra un botón. Me voy a callar, no voy a decir lo que pienso de la sombra al final del vídeo, al final del look, pues os hablaré de él. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado, que es muy fácil el look que me he realizado. He utilizado varias sombritas de las que hay aquí. Es verdad que me he tenido que apoyar con una sombra negra de otra paleta para hacer un poquito el difuminado de las partes oscuras. ¿Qué pienso? Bueno, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo las sombritas mate. Son aterciopeladas, como dice la marca. Se trabaja muy bien. He utilizado las cuatro mates, como habéis visto en el look. Son una pasada, no dejan para nada parches, se difuminan muy fácilmente. Me ha sorprendido que son como muy blanditas, como dice la marca. Me ha gustado muchísimo. Y las que he utilizado así de más brillosas, son también divinas. La verdad es que se trabaja mucho mejor con el dedito. Como habéis visto, yo lo he aplicado primero con un pincel, pero se pierde un poco lo que es la calidad del producto. Así que con el dedito presionando suavemente, pues se queda mucho más potente el look. Como habéis visto también he utilizado estos parchecitos, porque ya llevaba el rostro maquillado. Y la verdad es que cae un poquito de producto. La mate no te cae producto en la mejilla, pero esta sí, porque son como pigmentos prensados. Y opté por ponerme los parchecitos estos, para no destrozarme mucho ya el corrector y todo lo iluminador y todo lo que había aplicado en el rostro. Así que mi valoración, chicas, sobre esta paleta es súper, 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 súper positiva. Aprovechad ahora si os gusta, si tenéis ganas de ella, que ahora viene la rebajita en Sephora y en Urban Decay. Para mí ha sido todo un acierto, me la trajeron los Reyes Magos. Como sabéis, si habéis visto mi vídeo de mi regalito de Papá Noel y los Reyes Magos, es magnífica. Tiene en el mercado llevado, me parece que unos tres meses aproximadamente. Y la verdad que es una paleta para hacerte el look un poquito más de fantasía. Va genial. Así que mi valoración es súper positiva, la recomiendo encarecidamente y encantada. Y nada más, chicas y chicos, hasta aquí este vídeo utilizando la paletita de Urban Decay, la Stoner Vives. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Apoyarme, apoyarme, con un dedito arriba y vuestra suscripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!